El área metropolitana del Valle de Aburrá, en su fiel compromiso de mejorar las condiciones de vida de cada uno de sus habitantes y también promover el desarrollo, nos llevó a que nos certificáramos para poder ser gestores catastrales. Hoy realizamos esta operación para cuatro municipios del norte del Valle de Aburrá, pero tenemos buenas noticias, el sur también se une, el municipio de La Estrella ha dado ese voto de confianza para que nuestra entidad hoy sea el operador en su proceso de gestión catastral. Esta es una forma de reducir los tiempos de respuesta, cerca de un 80% en la respuesta será más rápida, sumado a que contaremos con ciencia, tecnología e innovación, una app que le permitirá a los ciudadanos interactuar y resolver sus problemáticas de manera más fácil y rápida, igualmente una unidad móvil totalmente dotada haciendo presencia en el territorio para dar respuestas a las solicitudes. De esta forma seguimos avanzando hacia la construcción y la consolidación de un futuro sostenible.